Y ahora nos comunicamos vía Skype con Pablo Abrago, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha sido el principal testigo de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril del año pasado. Buenas noches, Pablo. Pablo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estableció en Nicaragua de forma permanente desde junio del año pasado hasta que fueron expulsados del país en diciembre. ¿Qué conclusiones han sacado sobre la situación? ¿Se mantiene igual o se ha agravado? Bueno, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. El mecanismo de seguimiento en Nicaragua continúa monitoreando la situación. Y la conclusión de la Comisión Interamericana es que todavía sigue un ambiente de represión y de intimidación en el país. que la liberación de los detenidos políticos fue apenas un primer paso de una agenda necesaria de reconstrucción de las libertades dentro del país. Así que el mercenio ha trabajado dentro del país por seis meses. Seguimos trabajando el monitoreo desde Washington. Y lo más importante ahora es saber exigir el cumplimiento de las recomendaciones que hemos hecho en nuestros distintos informes. Ustedes recibieron más de 1.500 denuncias de violaciones de derechos humanos. En ese conjunto de denuncias están incluidos partidarios del gobierno o familiares de policías que alegan que ellos fueron víctimas de violencia de parte de la protesta cívica. Sí, desde el inicio del funcionamiento del mercenio, en todos sus pronunciamientos, la Comisión Interamericana siempre ha hecho referencia a la violencia social o cuando se abusaba de la fuerza o las reacciones eran desproporcionadas. Entonces, el informe preliminar que salió mientras estaban en el país ya registraba las muertes de policías. Después nuestro informe completo también hacía un llamado para que la resistencia cívica no utilizara también de ningún otro tipo de violencia. Y obviamente que también entendemos que cuando hay ese tipo de situación en cualquier país y para todos los países, la responsabilidad es de las fuerzas estatales que tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de todo y cualquier tipo de violencia. Los derechos humanos valen para todos. Esa es la afirmación que la Comisión siempre ha hecho. Eso está presente y registrado en todos nuestros informes. Y en estos testigos que hemos registrado y estos testimonios que hemos documentado, la Comisión ha evaluado a partir de cada uno de estos casos de manera muy rigorosa la veracidad de estas informaciones. Y tanto es que, a pesar de haber recibido un número muy alto de denuncias, nosotros hemos buscado registrar como números oficiales del mesene apenas aquellos que habíamos efectivamente confirmado. Eso explica en parte por qué algunas organizaciones de la sociedad civil sacan estatísticas bien más altas de víctimas de todas las naturalezas en relación a la Comisión, porque la Comisión hace doble cheque de cada una de las informaciones y denuncias que se representan. Ahora, el presidente Ortega, el canciller Moncada y los funcionarios del gobierno siguen alegando y justificando la represión, alegando que Nicaragua fue objeto de un intento de golpe de Estado. En las investigaciones de la Comisión, ¿hay algún indicio de que esto haya ocurrido? ¿Han tenido algún diálogo con el gobierno sobre cuáles son las supuestas pruebas de este golpe de Estado? Cuando estábamos ahí, efectivamente escuchamos por parte de las autoridades estatales esta alegación. La respuesta que la Comisión les ha dado en su momento es que la Comisión no estaba en el país para verificar ese tema. Nosotros estábamos para verificar cuál era el patrón de respuesta de las autoridades estatales frente a manifestaciones, al derecho a la libre manifestación de las personas. Y para denunciar cuando el uso desproporcional de la fuerza ha resultado en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y otras personas que viven en el país. La Comisión efectivamente no ha en su informe incluido y ni identificado ninguna práctica que pueda comprobar intento de golpe. Todos los testigos que escuchamos se referían a personas que estaban insatisfechas con el gobierno, que pensaban que podrían salir libremente a protestar, a manifestar su pensamiento, pero que sufrían represión e intimidación y que entonces eso ha generado una convulsión social, ha generado una reacción por parte de la sociedad cuando las primeras protestas fueron reprimidas de manera muy violenta. Y esa actitud de las autoridades de la policía a reprimir violentamente resultó en el crecimiento de una indignación social, nuevas protestas que fueron se escalando a lo largo del tiempo. Los estándares interamericanos son muy claros. La responsabilidad en mantener la paz interna y la seguridad del país pertenece a las autoridades estatales. Y es por eso que la Comisión se dirige a las autoridades estatales. La Comisión es un órgano de derechos humanos pertenecente a un organismo internacional que estudia y se manifiesta sobre obligaciones estatales. No es nuestra labor evaluar y tampoco juzgar acciones de individuos o acciones sociales, y sí las acciones estatales. Desde el mes de septiembre, la CIDH ha conceptualizado y documentado que en Nicaragua se ha establecido una especie de Estado de excepción de facto, que se han anulado libertades democráticas de prensa, expresión, movilización. ¿Se puede concluir o se puede llegar a decir que el Estado podría ser responsable de haber impuesto a los nicaragüenses una especie de golpe de Estado? Bueno, en su momento habíamos verificado, y esa situación todavía sigue existiendo dentro del país, un patrón de administración que pasaba por la restricción a las libertades públicas por medio de decretos de la policía, que prohibía las protestas, o cuando se empezó a entrar en los medios independientes, confiscar sus bienes, o a generar una presencia masiva de fuerzas policiales en las calles, generando intimidación a las personas, o reprimiendo a las protestas, o deteniendo personas sin el debido proceso legal, sin la amplia defensa. O sea, son todas condutas que no son compatibles con el Estado de Derecho, que es exactamente el régimen de libertades, el régimen de respecto a las garantías constitucionales, a los derechos fundamentales. Es por eso que la Comisión afirmó que había una práctica de Estado de excepción, porque no se administraba más el país a partir de las garantías constitucionales, garantías a los ciudadanos, y sí a partir de decretos o decisiones administrativas que muchas veces van en contra las propias disposiciones constitucionales. Los cancilleres de la OEA debatirán posiblemente y aprobarán este viernes una resolución que uno de sus puntos medulares demanda al gobierno de Nicaragua que permita el retorno al país del MECENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue expulsada en diciembre. Ahora, la comisión llegó a Nicaragua y el MECENI se estableció por un acuerdo con el Estado de Nicaragua que ha sido violado por el gobierno al impedirle que permanezca en el país. ¿Qué fuerza tiene la OEA para lograr que el gobierno cumpla con ese acuerdo y con el retorno de la CIDH? El funcionamiento del MECENI independe de la anuencia del gobierno, pero la presencia de un equipo en terreno sí independe de la anuencia del gobierno. Sinceramente, la comisión sigue con su agenda centrada en las víctimas. Nuestra labor es apuntar y defender los derechos de las víctimas. Hay toda una agenda pendiente que debe ser implementada y que hoy la comisión podría servir como un espacio de intermediación para la construcción de la confianza en su implementación. Voy a enumerar algunos como ejemplos. Por ejemplo, si necesita la creación de un protocolo de seguridad para el regreso con garantías de protección de todas las personas que salieron del país. También se necesita restituir todas las personerías jurídicas de las ONGs, derechos humanos, que fueron canceladas. Se necesita también generar una posibilidad de un regreso de toda la diáspora. Se necesita reconstruir la continuidad del proyecto de vida de todos los estudiantes que fueron competidos a salir del país, obligados a salir del país para protegerse y que tienen el derecho de concluir sus estudios. O sea, hay tanta agenda pendiente. Hay que construir un plan nacional de reparación a las víctimas. Hay que construir un plan nacional de memoria pública que sea plural, que respete todas las perspectivas. Y eso todo depende de acciones que los organismos internacionales tienen una expertise para ejecutarlas. A ver cómo el gobierno reacciona a esta propuesta. La propuesta de esta resolución, para entenderlo bien, es que regrese a Nicaragua la CIDH y que la CIDH también funja como garante internacional para que se cumplan estos acuerdos del restablecimiento de las libertades públicas, que lo acordó el gobierno con la Alianza Cívica a finales del mes de marzo, pero no se ha cumplido. Y no hay un garante para que esto se pueda realizar. Así es. Me parece que esa es la idea. Mira que esta resolución en la Asamblea General todavía será discutida en el próximo viernes. Yo no tengo acceso a esta resolución porque es un documento que está siendo discutido en los órganos políticos. La Comisión se enfoca en la agenda de derechos humanos, pero se filtró en la prensa, me parece, porque la gente empezó a comentar sobre su contenido. Pero la resolución es muy explícita en decir que solicite el regreso del mecénico en el país para apoyar a la sociedad civil en la reconstrucción de sus derechos. A ver cómo, si la OEA va a confirmar esta solicitud, el Consejo Permanente ya lo había hecho. A ver si la Asamblea General también lo confirmará y en seguida a ver cómo responderán las autoridades gubernamentales de Nicaragua. Gracias a Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a Pablo Abrao. Gracias a Pablo Abrao. Gracias.